Ay, qué triste se acabó el amor Que juraste con tal falsedad Que me amabas como a nadie se ama Y yo enamorado te llegué a adorar Sin pensar que después de un tiempo Como todas nos hacen sufrir Con traiciones, mal comportamientos O sencillamente no quieren seguir Qué amargura hay dentro de mí No soporto, me siento morir Tus desprecios me traen malherido Es preciso me tengo que ir Tus desprecios me traen malherido Es preciso me tengo que ir Olvidaste sin una razón La promesa de amor que me has hecho Es posible que ya no me quieras O algo raro guardas en tu pecho Borraré, aunque sea difícil El recuerdo de amor que me embriaga Si no fui lo que tú esperabas Vas a ver que los otros te engañan Qué amargura hay dentro de mí No soporto, me siento morir Tus desprecios me traen malherido Es preciso me tengo que ir Tus desprecios me traen malherido Es preciso me tengo que ir Te wennte un abrazo Que traen malherido iki Me traen malherido